Seguimos en las regiones, la Policía del Cauca y autoridades indígenas del resguardo Guambia intensificaron la búsqueda para dar con el paradero de cuatro hombres condenados a 20 y 30 años de prisión por el delito de homicidio y que fueron liberados por un grupo armado de una cárcel indígena. Hasta este sitio donde se encuentra la cárcel o centro de armonización del resguardo indígena Guambia llegaron hombres armados que después de intimidar al vigilante procedieron a llevarse cuatro indígenas que permanecían bajo custodia. Como han estado amenazando, han estado amenazado esto que iban a entrar a sacarlos y entonces hicieron el intento y lo sacaron, tumbaron esta aquí, era puesto una cadena gruesa y aquí esta lo habían asegurado y allá también cortaron esos candados. En esta incursión armada fueron sacados de este centro de armonización tres nazas y un MISAC condenados por la justicia indígena a 20 y 40 años de prisión por diferentes delitos. Los cuatro indígenas permanecían en calidad de guardados desde hace dos meses en este centro y estaban a punto de ser trasladados a una cárcel del estado ubicada en Popayán. Estaban por homicidio causados en los territorios donde ellos vienen. El cabildo de Guambia lo que hace es prestar, prestar el espacio en el centro de acusación y justicia. Ya el proceso judicial, los procedimientos a seguir, lo haría el respectivo cabildo, lo está haciendo el respectivo cabildo. A esta hora se trata de establecer si el grupo armado quería liberarlos o sacarlos para asesinarlos. Y se avanza precisamente en establecer la claridad de esta situación. Las autoridades indígenas activaron a la guardia para salir en búsqueda de estas cuatro personas.